Hacemos unos hornillos con unos ladrillos no ha comprado ni ha hecho hornillas sería conseguir un treve pequeño a él verdad vamos a ver cómo hacemos con unos ladrillos algo que le quede bien hecha la hornilla entonces eso se lo manda a un amigo llamado Oscar Guardado muchas gracias que Dios se lo pague y que Dios lo pueda bendecir por lo que ellos están proponiendo y ustedes también muchachos porque ustedes andan en por eso le decía yo que era importante que usted viniera porque la idea es mire a cuatro dólares ha ganado porque usted no ha trabajado hasta las nueve si no yo no liabas le dije yo fíjese de que la idea es así mire nosotros si podíamos ir a grabar donde usted estaba trabajando pero la idea es mostrarlo a usted en su casa si la gente lo mira en su casa que esta es su casa su verdadera casa entonces puede haber gente que le quiera echar la mano en otra eso es lo que usted me dice pero si vamos a grabar a casa ena pues no tiene sentido si no tiene sentido grabar a casa ena como ellos tienen hijos en esta casa ellos tienen bien cercado con tel y muro de de esos ladrillos ladrillos ya vamos a buscar unos ladrillitos por ahí por aquí había uno mire este entonces muchísimas gracias ahí pues a nuestro amigo ayer vi a su hermano allá iba para la de Potenciana yo la gente siempre le he explicado miren tal vez para ustedes podrá parecer insignificante lo que se ha hecho de traer estas cositas a él verdad pero yo les aclaro algo cuando uno tiene poco o nada todos los regalos son grandes para uno cualquier cosa es grande la cosa es hacerse la donde esta la cocina de el verdad ahí juega el sabor ahí juega el sabor mire pero yo le digo mejor hacersela de allá donde él ya tiene la hornillita mire para que ya le quede ahí jebolado si porque lo otro sería comprarle un Treve y no había yo los busque donde compre las ollas y todo y no había y pues hubo una persona que también me preguntó por la conexión de electricidad que si cuanto cuesta bajársela y todo pero pero no sé ahí un electricista tiene que decir cuánto él ya tiene la instalación eléctrica completa y pues imagínense que le bajamos la electricidad y él no paga los recibos un par de meses la corta se la corta nos andan con lástima con dos meses retrasado y al siguiente mes ya le quitan la luz tiene que estar pendiente pagándola si porque ahí ya me preguntaron que si como cuánto costaría eso lo de la luz pero recibo la luz así como él lo más que le puede salir aquí unos cuatro dólares o tres tres dólares porque unos 50 paga y como él no paga la caja solo llega en la noche voy a investigar le voy a escribir a alguien porque yo trabajé y me dejaron la mecha pero ya el agua así yo creo porque 10 dólares si el agua así son 10 pesos mensuales los que él tiene que dar ajá como no tiene contador ajá no es por gravedad si fuera por gravedad fuera más barato ah si si como bombeada la hacen de agua el chavito por arriba allá y agarra para abajo mi vida no tiene un asadón nada mire porque no he comprado pero con una cuma se puede escargar si para limpiar bien algo si para limpiar bien algo porque ya es muy gorduro y por la idea de estos videos pues es eso básicamente de que pues que se le puede echar la mano de una manera afín prestemela mi amor mi amor mi vida yo voy a tomar la pastilla para que le haga la gastritis y ardorce en el estómago la gastritis y grande no me necesito el arranque ese es el arranque de la casa no es grande mi vida mi vida no es la que es la casa no no noy déjela es muy grande esa piedra vamos a arreglarlo emparecen con tierra así mi vida miren entre todos se hace la guerra si a uno uno se vuelve a llevar así levantado? así hasta el otro igual hasta el otro igual casi esta bien y si esta tantita bueno se le pongo un otro boladito vamos a marcarla y la huella es grande si pero esta huella es grande y las que se le compraron son chiquitas allá va quiere que se ponga otro debajo para que no se vaya para allá quiere otro debajo un poquito más hundito para que entre este este tiene este bordo este se le puede quitar con la cumo como la cumo se le puede dar no lo va a poner de lado no le caerá suficientemente alto si lo pone de lado si 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 ahí queda muy alto y ahí esta parejo este es que acaba el bordo del tetunte la pieza aquella le puede poner una cuñita si se va por allá lo bueno es que no es la calle lo bueno es que no es la calle lo bueno es que no es la calle y que le va para la leña se va por allá ya le quedo bien bonito ahí esta mira y que vamos a comenzar a hacer no ahorita es temprano miren se preguntaran que vamos a hacer vamos a hacer una sopa de res es costilla de res miren toda la verdura que le voy a echar miren se le voy a echar bastante verdura mira esta es la costilla no esta es la tortilla en el maletín anda esta la costilla no hay nada no hay nada si la eché si la eché yo mi vida quítense la pica con el chucho para mientras vamos a ver que inventamos si le quitamos la pica de esta zapota que trae no hay zapotos yo ya lo había visto yo ya lo había visto este allí oye vato para servirle miren este bien armado con un zapotón y hoy mi vida no quiere zapote no hay no miren ahí le viene arroz y frijoles para que siempre tenga ahí para cocinar si para cocinar cárselo pues mi vida esos trastes que ustedes vieron las ollitas el pichelito la cacerola aunque ustedes no lo crean lo que es caro de todo eso es la cacerola son caras las cosas yo compro una ollita el otro día esta nueva tengo que hacer puertas las más pequeñas que me traje me costó 5 dólares si están caras miren lo que me acaba de dar donde saco mangos maduros para chino es capaz de comerse una costala de mangos el solo ¿verdad? mangos maduros jajaja vaya don Modesto ahí esta el subido don Modesto miren yo se que sufren al ver estos videos pero es que nosotros gracias a Dios esta mi vida aquí en El Salvador se disfruta muchísimo usa el cuchillo Modesto están buenas ya le hice corte ya esta partido esta zapote si era galán y esta bueno mira el zapote es negro sale de adentro algunos le llaman mamey mamey zapote o algo así en México mamey zapote o algo así pero yo les digo que aquí solo le llamamos zapote y que el mamey dicen que es rico antes cuando la guerra del Salvador de la guerrilla nosotros lo salimos huyendo de ahí por dulce no una amarilla porque no se podía vivir esta dulce allí había unos cuaycumas amarillos que eran buenos para comer eso si que barbaridad que rico esta le vienen sopas para para que si las sopas que solo se calienta el agua ah si de esa leche solamente como 6 pero miren le vienen sopas Magui para que en una olla usted tal vez echa una sopa de esas para cocer la ropa o hacer alguna sopa de bollo le echa una sopa de esas echa agua echa una sopa Magui de esas de fideos y después echa un huevito y le queda si yo así lo he hecho como dice usted le viene aceite hasta candelas le compre un montón fíjese una gran ayuda ya porque no cualquier ayuda todo es valiente pero esta bueno bueno usted esta aporte esta dulce lo que manda es que esta dulce si yo haya comprado que me salen buenos y otros que me han salido negros de adentro que no sirven es pero le falta un poco porque mi tetel que me esta quedando en la boca le falta un poquito un poquito esta dulce pero como por unos pedacitos mejor mi vida porque así cuando nos da un beso queda mi helado mi helado queda pegadito allí mira los chuchos babosos cuando andan en bramas como que han pegado cuando andan en las chuchas que ni se pueden salir porque se jalan así a donde se aprieten nada nos lleva puerca si me dijo ese amigo cuando estaba ayudándole como yo le ayudé ayer para ayer me iba a pagar a 12 dólares el día de ayer ahora decía yo que iba a ganar 24 pero los muchachos han venido me dijo mejor váyase porque ellos no quieren venir aquí la verdad que a usted le traen ayuda de algo y váyase no no es porque lo despreciamos a él sino porque la idea es que lo vean en su casa si si lo vean en la casota van a decir estos son pajeros miren la casota de este señor es verdad como miraban en una casa abertura pues si así le dicen a uno si y la casa villa es esta es la suya o mi vida si esta es la villa que la hice en 2005 en 2005 hay bastantes mangos por ahí dime claro que hicimos este y otra que es una señora de arriba y las piezas son donde esta va a caer hay el sazón no quiere ir a hacer mangos y habiendo tantos hay a mi si me culan los sazones ahora que vamos a llegar ahí en el pedregal en el pedregal si hombre hay un poco de agua allá de pachino solo hay puyajas lo único que hay bueno es la iglesia adentro es que? asi en la iglesia adentro dice que es esa zona William? por eso pero aquel día pasé lloviendo a ver si cortaba uno más duro no es pura puyajas estas babosas no es tan buenos los de la iglesia es que siempre hay partes que hay buenos y partes que no no hombre allí en el pedregal hay mango bueno y aquí hay palos de mango 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 todos los cuadritos miren que hay agua todas las gusanosas verdes se callen y gusanosas no se vio ocupado y hay palos de mango bueno yo estoy empachado a ustedes no les hace daño pero usted dio yo comí el tonto nomás yo usted dio prueba merte uno prueba lo di yo ya me lo comí jajaja vaya no fue por eso sino que trato de no comer tanta fruta como antes usted la puede desquitarse a la vez déle que te va va hijo puyajas después de tanto que ya va me venga yo mango no esto ni los pachino me lo dio mmm mía todos los dios donde son de la iglesia para quitarse a la vez de la carne no es que van a quedar sanitos si sanitos los dios últimos como si van a estar sanitos pues si no se acuerda cuando le tiró la pedrada al mango allí en la Carmen y le hace mira y le cayó la pedra aquí jajaja 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 que eran mango sazones amarillitos para dejar con la casa que hay también mi vida están bien sazoncitas amarillitas vamos a comer con salitas y chile miren los tiene mango sazón este esta maduro miren pueden estar buenos asi como este todavía no esta podrido dale mi vida si es que si es que yo no soy yo para el mango maduro no mucho si yo para el mango sazón no soy maduro no soy mucho para los que si me harto hasta quedar tirado sazones aquí sazones miren así como este esta chulo miren jajaja pero tiene que estar duro asi son buenos así como este este no esta nada este esta bueno asi ve un mango sazón asi ve señor mi vida este ya casi esta más duro miren ay mi vida y que tiene gusanos también tal vez no o a saber este esta bueno miren sazones este tiene gusanos también señor y hoy que William anda sin algo a ver hay como en gusanos hay como en gusanos hay como en gusanos es que es el más duro quien tiene tres William yo no se no ve este que voy a comer ve mi vida esta miren peladito miren ahí tiene el hoyo del gusano miren no este no es el hoyo del gusano este no se siente aguardo crees no porque esta sazón esta sazón mi vida mi vida ahí están los oro pero todos estos son oro estas son copas si ustedes se siente ya la canasta ya la canasta ya la canasta quien me esta diciendo que me caiga el mango se le cayó se le cayó oye 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 el pichino es el que del gusano es el viejo riondo no no el pichino ya voló la mil se le fueron todos los mierda ve ve dale pues ya los tire el 2 el 2 el 2 y todos los que de hoy el 3 ay el 3 es que este pechino no hombre si usted no puede jugar pechino de excepción y para que levanto la camiseta? si yo la tiré porque usted dijo que no había oro ya pero lo boté es que cuando uno es choco para jugar no sirve a mí me gusta jugar aciado jugar aciado si es choco pechino cuatro si dicen que uno cuando tiene bueno hay que hacerlo porque si no después emparca las guayas y los dos y los tres los embarca uno cuando hay un juego hay que tirar de lo que hay cinco este uno en el parque viendo jugar a los veteranos lo pongamos a uno de los tres tiros y el dos tiene que arreglarlo ya jugaron puede jugar usted? ya jugaron puede jugar? no bien para algo jugar dale ahí con pechino ahorita voy a comer mango yo le doy aquí? si dale con vegetales si ya tengo mi vida bueno mi vida mire y le ha gustado Modestillo Modestillo tranquilo se pone encima o abajo no me olvides él es pequeñito pero tranquilo a debajo lo que le levanta de lo que le levanta aquí ahí es salga lo que salga y le salga un trejo de vercón o una guaya me estoy olvidando a una guaya este es fito este es fito